¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las temperaturas, que apenas variarán, aunque seguirán siendo primaverales, alcanzarán una máxima de 24 y una mínima de 12 grados. En Rota, vientos flojos, cielos despejados y temperaturas que continúan subiendo, alcanzando una máxima de 26 y una mínima de 12. Y en Trebujena, temperaturas que también siguen subiendo, registrándose una máxima de 27 grados y una mínima de 11. Los vientos serán flojos del norte. En definitiva, llegó la primavera, así que temperaturas primaverales y se espera una Semana Santa muy soleada.